Pasa la vida que se nos va, con los sueños barranca abajo Cada día es una ilusión, que se cae al mar de fracasos Con tu verso fácil matas, y cagas hasta tu rebaño Voluntades que seducís, lustro a lustro con tus engaños Para quien jugas y para qué, para quien haces los deberes Para quien sudas la remera, para quien izas la bandera Tu manía de no escuchar, delata tu alma de solete Cuanto más podés disfrutar, apretando ese torniquete Una vida comiendo mierda, mientras vos cumplís tu deber Sofocando, odiando y hambreando, estás siempre ignorando Mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi dolor Una vida comiendo mierda, mientras vos cumplís tu deber Sofocando, odiando y hambreando, estás siempre ignorando Mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi dolor Para quien jugas y para qué, para quien haces los deberes Para quien sudas la remera, para quien sudas la remera Para quien izas la bandera, para quien izas la bandera Tu manía de no escuchar, delata tu alma de solete Cuanto más podés disfrutar, apretando ese torniquete Una vida comiendo mierda, mientras vos cumplís tu deber Sofocando, odiando y hambreando, estás siempre ignorando Mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi dolor Mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi dolor Mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi dolor Mi dolor, mi dolor, mi dolor Unión, tu dolor, mi dolor Reciprojitaría Sofocando, odiando y hambre Solito, odiando y producción Se me fue jempre Sofocando, odiando y hambre Me cansé de comer, mas no de beber Y dejo que el hambre me lleve a ver El paraíso, gracias Valle Pa' que quiero guiso Salgo a lucir mi triste figura Y son nueve mil dos Importado de Uruguay, bien tradicional Estoy en la lona y como esta no hay Voy para atrás, con esta fiaca No puedo más Un agujero, más en el cinto Y estoy del otro lado Me privé del placer, costoso placer No tengo dinero, no tengo que hacer Soy un yandú En mi agujero no veo Que sos una luz Con tus caprichos me vas azotando Y llocando la cruz Déjate de joder Yo quiero comer Tener un orgafo y también mi mujer Quiero jugar Haceme una gapa y borrate Te voy a curar Mi primavera viene atropellando Y voy a pentejar ¡Vamos arriba carajo! Y a quien quiero engañar Si soy un cagón La vida me llama Y le digo ya voy ¿Pa' qué cambiar? Soy tan feliz así ¡Acomodado! Totas me dicen La crisis no existe Y les creo no más Me jodo por cagón Una joda del destino Un disparo en la oscuridad Los que luchan siempre Caen en algún lugar En algún lugar La sonrisa del verdugo La historia del ganador La historia del ganador Mentiras de piernas largas ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Grita, grita Grita, grita Llora, llora Te condena Mi memoria Grita, 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 grita Grita, 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 grita Grita, grita, grita Esa ciega que dormía, hoy parece despertar Y no podés esconderte en ningún lugar En ningún lugar Grita, grita, llora, llora Te condena mi memoria Grita, grita, llora, llora Te condena mi memoria Grita, grita, llora Te condena mi memoria Te condena mi memoria Grita, grita, llora Prisionero De este tiempo errado En que te tocó vivir Estás buscando Una salida Para esa rutina De rendirte sin pelear Y no la encontrás No, no la encontrás Y no hay más remedio Que esperar un día más Es la soledad Tu compañera Este mantra buco Te mantiene vivo acá La, 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 la Otro día más, prisionero De este tiempo errado en que te tocó vivir Estás buscando una salida Para esa rutina de rendirte sin pelear Y no la encontrás, no, no la encontrás Y no hay más remedio que esperar un día más Es la soledad, tu compañera Este mantra buco te mantiene vivo acá ¡Gracias! 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 Esta vez la felicidad se te escapa si no más Ya rompiste algún corazón Y hoy te abruma este monzón Plantaste la semilla Calavera no chilla Hoy te lastima la vida Y te hace mal el alcohol La marihuana es prohibida Como aliviar el dolor El universo no conspiró Como siempre a tu favor Probas de tu medicina Llorando por las esquinas Plantaste la semillas Plantaste la semilla Calavera no chilla Hoy te lastima la vida Y te hace mal el alcohol La marihuana es prohibida Como aliviar el dolor La marihuana es perdida Aquí en tiene el alcohol La marihuana es prohibida 《Gracias! La marihuana es prohibida Para micommunity El aspecto Quéd они El universo no conspiró, como siempre a tu favor Robas de tu medicina, llorando por las esquinas Plantaste la semilla, calavera no chilla Hoy te lastima la vida, y te hace mal el alcohol La marihuana es prohibida, como aliviar el dolor J.K. no quiere más consejos, ya se está poniendo viejo Ves como tiene blanca la cabeza Muchas veces fue un cornudo, otras veces un boludo Un ciego por su propia voluntad El mundo le tomaba el pelo, la vida lo partía al medio Le tocaban el culo sin parar No aguantaba más la mediocridad No aguantaba más la mediocridad Pero un día se miró al espejo Ya no era ningún pendejo, el tiempo castigaba sin piedad Sus ganas no eran de su lucha, eran de un zombi que escucha Acata y no se atreve a cuestionar Ese día J.K. explota Al vaso lo colmó la gota Al vaso lo colmó la gota La sangre hierve y no hay como escapar Y salió a matar la mediocridad 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 Voy a intentar otra vez Porque el mundo esta al revés Aunque me sienta mal Y me muera en el final Nunca vas a ser feliz Con la torta en la nariz Si no la podes comer Nunca la podes comer Nunca la podes comer Apenas otro pancón Sin rodeos ni pudor Para hacerte sentir Que la vida es resistir Nunca vas a ser feliz Con la torta en la nariz Si no la podes comer Nunca la podes comer Nunca la podes comer Nunca vas a ser feliz Con la torta en la nariz Si no la podes comer Nunca la podes comer Nunca la podes comer ¿Cuánto vas a estar En el mismo lugar Dejando que te hagan la cabeza? Viviendo una mentira Desperdiciando vida Dejando que te hagan la cabeza ¿Cuánto cuesta olvidar La lucha que detrás Dejaste para ser solo una oveja? ¿Qué precio pagarás Por ser solo uno más Mientras todo se muere De tristeza? Ya cuando vas a estar En el mismo lugar Dejando que te drene en el cerebro Cargándote el camino Viviendo sin sentido Los intereses de unos pocos vivos Esa bandera negra Esa que siempre espera Te llama desde el fondo De tu cuerpo Esa bandera negra Esa negra remera Revive con el rojo De tu sangre Para siempre Para siempre Clandestino Anarquista Y clandestino Libertario Clandestino Será siempre Tu destino Cargando Ya cuánto vas a estar en el mismo lugar, dejando que te drene en el cerebro Cagándote el camino, viviendo sin sentido, los intereses de unos pocos vivos Esa bandera negra, esa que siempre espera, te llama desde el fondo de tu cuerpo Esa bandera negra, esa negra remera, revive con el rojo de tu sangre Para siempre clandestino, anarquista y clandestino Libertario, clandestino, será siempre tu destino ¡Gracias! 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 O meu partido é um coração partido Minhas ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Ai, eu nem acredito Pois aquele garoto ia mudar o mundo Mudar tudo Agora existe a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Yeah Meus inimigos estão no poder Idologia Eu quero uma pra viver Idologia Eu quero uma pra viver Idologia Idologia Pra viver Idologia Eu quero uma pra viver Idologia Eu quero uma pra viver Tipo de vida O meu sex and drugs Não tem nenhum rock and roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Ah, saber quem eu sou Pois aquele garoto Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar tudo Agora existe as festas Do demote Yeah Meus heróis morreram de overdose Yeah Meus inimigos Estão no poder Idologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Pra viver Ideologia Pra viver Eu quero uma pra viver Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver ¡Suscríbete! 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 No se calemos posp нарadores que quieren nos gobernar Si se llamemos al trabuco no temo patria adulta si temo que es cortagroso no vamos arrugar Tengo pinta de malandro, mas es solo pinta nomás No tengo cola de paja, como algunos chetos moray Si te servió el capucho, es solo te botar Semo da coxia do fogo, e da praça da clarol Tomemo o vinho do topo, tortado com guaraná Viemo o povo novo, pa' se inventar Mas si tomemo na calle, a cana venha molar Com tanto asesino solto, por que não vão traballar Os que mataram a cheirar, vajau agarrece, espite e come de merda Si te servió el capucho, ¡eso te bota! ¡Gracias! ¡Gracias! E aí ¡Gracias!